¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que todo lo que toca lo convierte en oro Así que yo sé que nos vamos a reír muchísimo Además tengo muchísimas ganas de volver a ver a Nene Que la verdad es que es enorme Es de estos actores que no hacen nada y te lo están haciendo todo Que parece que no hacen nada Y tengo muchas ganas y mucha curiosidad por verlos ahí arriba Y disfrutar que seguro que me voy a reír un montón Bueno, queremos saber de ti Después de espacio, ¿qué no debemos de la Nerea? Pues de momento, bueno, con espacio seguimos Porque todavía nos queda toda la gira por delante Y bueno, ahora seguimos con Bainerea también Que, bueno, Bainerea sigue creciendo Hoy, además, mira, ya puedo anunciar Que vamos a abrir un Bainerea en Madrid Porque justo hoy se ha cerrado todo lo que había que cerrar Así que muy bien, Bainerea sigue creciendo Esta temporada vamos a abrir otras dos franquicias más Una en Vitoria, otra en Madrid Y de momento pues estamos ya ultimando los detalles para la nueva colección Así que muy bien compaginando teatro con moda Que es un lujazo A día de hoy es un lujazo Pues sí, confinar dos aficiones y sobre todo dos pasiones, ¿verdad? Pues es una cosa maravillosa Es, de verdad Yo me siento agradecida Virgencita, Virgencita Que me quede como estoy Pues nada, un besazo y un saludo a todos los que seguís Movies Y ahí, que tenemos que estar siempre Movies, ¿vale? Un besazo Mucho éxito